Si intentas actualizar o instalar apps en tu Microsoft Store y te aparece el error 0x802, 460.08, esto puede suceder porque tu tienda Microsoft está dañada o la base de datos está corrupta, por lo que en este tutorial te mostraremos diferentes soluciones para que puedas reparar tu Microsoft Store. En la primera solución vamos a reparar o restablecer tu Microsoft Store. Más información www.microsoft.com www.microsoft.com En la siguiente solución vamos a reinstalar la Microsoft Store utilizando las siguientes líneas de código que encontrarás en la descripción de este vídeo. Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.